Es el día de primavera y es para acabar de buen forma. Y se acaba primavera mes. Comenzar este día, ¿qué? Y al día de hoy es el follonero que yo tengo particular. Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Un, dos, tres, y... Aún me sembra que no me va a llorar No estás abriendo a las muestras, pero a su hogar La torre está en la gente que se le da un estímulo y una plana de sanción Si tos un grande llanto, renta en el centro, su gente en el centro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!